Hola conchas de su madre, bienvenidos nuevamente a otro video más para el canal, y esta vez para anunciar una especie de separación de marcas, pues ya que Raw y SmackDown tendrán sus propios pagos por eventos, pues entonces dividiré los videos en dos, y es por eso que les presento primeramente, la sección que ya conocen, Skarcha is Raw. La neta me maté buscando un intro nuevo, pero pues pal caso, mejor pongo el original, y de este otro lado tenemos la sección azul, la cual será comandada por otra super estrella, amigos y amigas, les presento a Randy Orton. Hola a todos soy Randy, el que les da bien rico por el Orton, y bienvenidos a la sección azul, Tolkien Skarcha. Aquí les traeré las predicciones de los eventos exclusivos de SmackDown, eso es por el momento, aunque quizás y con más tiempo tanto Cena como yo les traigamos resultados de los programas semanales y hasta de los mismos pago por ver. Pero que pasará con los 4 grandes de la WWE, pues ahí estaremos la vecina y el sabro Orton llevándoles juntos esas predicciones. A mi podrán verme, el jueves 6 de octubre, con las predicciones de No Mercy. En fin yo soy Randy, el que les da bien rico por el Orton, y nada, nos vemos en octubre. Y bueno, ya saben, a partir de este 22 de septiembre iniciaré yo con los eventos de la marca Raw, y Randy Orton con los de la marca azul, obvio será el mismo humor, y para los videos especiales de Tops, análisis los seguiré comandando yo, pero con respecto a los eventos, será dividido en 2 avatares. En fin, ya aclarado esto, espero les haya gustado y les guste esta nueva etapa de los video loquindos, ya saben que pueden darle al like, comentar, compartirlo con sus amigos y pues como siempre, mi nombre es John Cena en Skarcha is Raw, y mi nombre es Randy Orton de Tolkien Skarcha, muchas noches y buenas gracias. Quise decir Summer Slam, y como cada mes, vengo a darles mis predicciones a esta cartelera que está medianamente bien, hay luchas poco relevantes y otras muy interesantes, bien, sin más dilación empecemos de una vez porque tengo que ir a llorarle a Sasha Banks.